¿Qué es lo que nos lleva al origen? ¿Qué es lo que nos lleva al origen? ¿Qué es lo que nos lleva al origen? Mucho más económico de lo que les puede costar un paquete y tiene la condición de ser algo balanceado que le permite dar la energía que necesita nuestro hijo en ese laxo de tiempo en la mañana. Porque hay agotamiento por la clase, por lo que quiera y una buena porción de carbohidratos, de proteína le permite que nuestro hijo esté animado y pueda hacer mejor recepción de su clase. La propuesta es sencilla, podemos hacerlo con eso que les digo que está en la casa, tomamos un poco de este banano verde macerado, lo cocinamos, lo ponemos a hervir sin casca alrededor de 20, 40 minutos, dependiendo las temperaturas de cada región del país. Podemos cambiarlo por cualquier tubérculo, papas sabe bien, batatas sabe bien, podemos licuar un poco de garbanzo, de lentejas. De tal forma que eso que nos quedó lo podamos aprovechar para presentárselo a nuestros hijos y que sea rico. Esto lo colocamos, yo generalmente trato de darle que sea visual, un poco de carne molida, que es nuestro toque de proteína. Se le coloca de esta forma, que nos quede como en tipo capas, un poco de lo mejor de la costa, nuestro queso, que puede ser cambiado dependiendo de las preferencias de ustedes, por un queso mozzarella, eso que tienen en la casa. Le colocamos otra capa más de banano, de callelle. No les dé miedo de ensuciarse, que la comida es para eso. Entonces, un ahogado sencillo, o sea, volvamos a eso de cocinar menos es más, como en la moda también en la cocina. Volvamos al origen, a esas cosas sencillas de hacer nuestros guisos de cebolla, tomate, el ajo que tenemos ahí. No más, no necesitamos más. Los concentrados son caros y son dañinos y los sabores no son iguales. Tú te preparas un ahogado, como dicen acá, un guiso, como decimos los costeños, con cebolla, tomate, un poco de achiote, que lo encuentras en las plazas de mercado, y te dan colores y texturas y unos sabores únicos, porque eso que yo preparo al instante tiene ese sabor de la abuela, de ese sabor de casa, que nos hace que nuestros hijos se acuerden de nosotros cuando ya están grandecitos y digan, mamá cocina rico, papá cocina delicioso. Porque los paqueticos no se acuerdan de nosotros. Un poquito de chicharrón costeño. Y tenemos esto. Que tanto nuestros hijos como nosotros nos podemos comer a cualquier hora del día. Y les aseguro que esto es delicioso. Le podemos poner un poco de suero costeño, que hace que los sabores se incorporen de una forma diferente y te dé texturas totalmente diferentes. Ah, sí. Bueno, ven. Yo tiendo con el tema de mi hija, que uno dice que quiere que coma bien, pero a mi hija le falta el dulce. Y a ella le preparo una reducción de balsámico con jugo de caña. Entonces le da como este toque dulce que le gusta a ella al mediodía. Y con cada uno de los elementos que tenemos en la nevera podemos hacer de todo. Podemos hacer cosas que nos permitan que nuestros hijos disfruten. Que no se vuelva una imposición ese momento de la lonchera, porque ahí metemos lo que nosotros nunca nos comimos. Y queremos que nuestros hijos se coman mientras la mamá se prepara lo que sabemos, pretende que el hijo coma verduras. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios, todo el núcleo familiar, para poder incorporárselo a los hijos. Con ejemplo, se educa. Y podemos hacer de nuestra comida algo muy sencillo, delicioso y sobre todo económico. Y lo que les digo, para cada región del país puedes coger cualquier tubérculo y el sabor será igual. Les recomiendo, si tienen las berenjenas, al que les guste las berenjenas, esto con berenjenas es un espectáculo. Pueden hacer berenjenas a fuego directo por 5 o 10 minutos. Le incorporamos un poco de ajo machacado, aceite de oliva, pimienta y eso es un espectáculo. La pueden tener preservado en la nevera, el domingo que tenemos tiempo como hacer el mise en place que decimos en cocina. Y tener de todo ese poquito para el día en la mañana. Oye, ¿qué lo quieres, hijo? Y hay que tener creatividad porque no todos los días le podemos dar lo mismo. Pero este tipo de preparaciones nos hace que de lo que nos queda de nuestro almuerzo, vamos guardando y le podemos preparar una lonchera saludable. Como bueno, los costeños nos gusta fuertecito, con proteína y que nos dé esa vitalidad que se necesita para terminar el día. No es más. Muchas gracias. 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 Gracias.